En Banderilla se ha dado prioridad a la prevención de la drogadicción y adicciones, por eso hoy un gran número de escuelas de nivel básico y medio superior se han visitado por parte del DIT municipal para ofrecerles prácticas de los efectos y riesgos en la salud por el consumo de drogas, en especial el cristal, que es el que se ha identificado como de mayor consumo, explica Emilio Licuna. Dirigimos o canalizamos a los adolescentes, a personas que presentan cuadros de ansiedad, cuadros de adicciones principalmente y también es para prevención de suicidio, donde los canalizamos a las diferentes áreas y disciplinas que tenemos aquí en la MUDE, en educación, aquí dentro de DIF. En este congreso consiste en que vamos a hacer las promesas de lo que vamos a hacer en el siguiente año y obviamente vamos a platicar de todo lo que se ha hecho este año, lo que se ha hecho, pláticas, eventos, si se han canalizado a jóvenes en cúspide, en qué tipo de terapias han tenido. El funcionario municipal destacó que en ese congreso, que forma parte de la Estrategia Nacional contra las Adicciones, los gobiernos municipales externarán sus compromisos en la materia y compartirán las estrategias para quienes así lo consideren puedan sumarlas a sus programas locales. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.